Compatriotas, nos damos la mano y tratamos de mermar el daño de la crisis que enfrentamos. Acá las vecinas, los bolitas que ustedes van a seguir, van a ver el espacio. Estoy de verdad emocionada, señorita, muchas gracias. Siento que mi hijito me ha traído muchas bendiciones, de verdad. Yo sí estoy bien agradecida. Hoy la banda del chino llegó hasta Ticlo Chico en las alturas de Lima Sur, con alimentos, agua y lo necesario para poder llenar sus ollas comunes. Que nos ayudemos todos, ¿no? Siempre hay alguien a quien podemos ayudar, siempre. Estemos en la situación que estemos. Y esto lo demuestra, la gente se reúne, se une en una olla común que ayuda a muchísimas personas. Es un gesto hermoso, es un gesto peruano, es un gesto que tenemos que hacer y después estamos. La semana pasada conocimos el esfuerzo que realizaban en los asentamientos humanos Ampliación 15 y San Miguel Arcángel, que se encuentran en lo más alto de Ticlo Chico. En medio de la necesidad, calentaron el mal momento, encendiendo ollas comunes. Gracias a nosotros que nos hemos juntado, somos Dishoyos que nos hemos juntado, hacemos nuestra olla común día a día. Y agradecer a través, de repente, de su programa, de la banda del chino, que se han juntado, se han sumado personas, a ayudar a más personas, o sea, así como nosotros que estamos haciendo nuestra olla común. Es hoy cuando debemos estar más hermanados. Con este mensaje llegamos a este punto, donde nos estaban esperando los vecinos de Ticlo Chico, ordenados por la Escuela de Paracaidismo del Ejército del Perú. Muchísimas gracias por el apoyo del chino, que nosotros hemos salido en la televisión ya, y ellos nos han prometido que nos van a traer apoyo para nosotros. Estamos bien agradecidos. Gracias, muchas gracias. Aldo junto a un gran equipo ordenan todo lo que se va a repartir gracias a las donaciones que las hacen peruanos de buen corazón, que se suman para que estas ayudas se hagan realidad. Estamos listos para comenzar, muchachos. Comienza la mañana, mi querido Richard García. Y comenzamos con la distribución. La gente va agradeciendo de manera sincera, con la convicción de que somos un país pujante, que le ganará a la pandemia. Ahorita lo que les recomendaría es unirse, unirnos para salir de esta, como sea, cocinarnos, apoyarnos. Ahorita la unión hace la fuerza. Sé que más como nosotros necesitan, pero vamos a salir de esta, señores. Júntense, apóyense con un granito de arena, que la banda del chino también los va a apoyar. Yo sé que sí. Mil bendiciones para todos, por favor, y sobre todo no salgan de casa. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ay, gracias. Muchas gracias. No tengo palabras para indicarles cuánto esto nos va a servir bastante para San Miguel Arcán. De verdad. Dos ollas comunes alimentarán hoy a centenares de personas. Gracias a Dios no emplearán leña. Bueno, la idea es que hemos entregado a cada uno una caja no perecible, pero aparte hemos traído el que nos da un poco a la gente, que es arroz, azúcar, un poco de fideos, sal, hay unos refrescos, aceite, un poquito de avena, que ya hemos repartido en otros lados también, y se suma la gente, nos traen gas para poder cocinar. Sé que les han regalado ayer una cocina a alguien muy generosa, así que les agradecemos, y también para que puedan dejar las cosas ahí. Una señora ha regalado también para que puedan guardar, así que esto se lo van a llevar ahorita, aparte de lo que ya se entregó para que sea común, el arroz, hay que cocinar siempre un montón, qué sé yo. Lo van a subir ahorita. Muchas gracias, le agradezco. Me emocionaba mucho. Disculpe. No, usted. Gracias. He hecho algo por mis vecinos, aunque sea juntándonos, ¿no? Me emociono. Gracias. Gracias. San Miguel Arcángel se los agradece. Tenemos para sustentar a todos los niños, que los niños no entienden de razones, el hambre en ellos no entiende de razones, de verdad. Muchísimas gracias. Además, también hay gas, ¿no? No solamente hemos traído la cocina. Gracias por eso. Esto va a ser muy beneficioso para nosotros. En este sector, la necesidad es enorme. Las personas de otros asentamientos humanos llegaron al punto, y algo maravilloso sucedió. Pregunta, acá hay un dirigente, alguien que los represente, para que puedan bajar y dejar, no, 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 y dejarles una cantidad de canastas que ustedes le puedan repartir. ¿Hay uno? Sí, ahí estoy. Nosotros, ahorita le hemos traído a un grupo de personas que están empadronadas. Los hemos visto a ustedes acá, y a lo que se les queremos dejar a ellos. Ya acá ya vemos cómo nos repartimos lo que usted nos va a donar. Ahorita es lo que tenemos. Podríamos siempre con eso, pero lo vamos a dejar. No sé, habíamos tenido un padrón, pero... Sí, pero siempre se necesita más ayuda. De hecho, vamos a tener que volver en algún momento. No, 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 no. Es difícil, es difícil. Vamos a... Te voy a pedir que subas ahí para que también empadronemos y venamos otro día. Nos fuimos, pero con un compromiso. Deme cuatro o cinco días, organizamos, y vamos a volver acá, a los que no han recibido, les prometo, la verdad. Y la próxima semana, miércoles o jueves, vamos a volver, les prometemos. ¡Gracias! ¡Gracias!